Hola deportistas, este vídeo solamente para felicitaros las navidades y que tengáis un buen año, una buena entrada en el 2019, que nos atragantéis con las uvas y bueno también deciros que el año 2019 no voy a subir tan seguido vídeos porque voy a estar unos meses muy ocupada, pero a partir de que lo que tengo entre manos lo tenga ya solventado, empiezo a subir vídeos para mi colografía semanalmente. Nos vemos en el año que viene, besitos.